El solemne acto presidido por el rector de la UBB, doctor Héctor Gaete Férez, el economista de la Universidad de Chile, Dante Contreras Guajardo, dictó la clase magistral Desigualdad, Educación y Oportunidades, una discusión de los orígenes de la desigualdad en Chile. La exposición forma parte del trabajo de investigación que el doctor Contreras realiza junto a otros especialistas respecto de los desequilibrios del desarrollo y sus consecuencias en las desigualdades manifestadas en lo económico-social y sus consecuencias. Las desigualdades entre los chilenos no son diferencias respecto a los recursos económicos y materiales solamente. Ellas tienen una construcción multifacética que son interactuantes e interdependientes. Además, las características propias de cada región de nuestro país son fuentes de desigualdad, señaló el economista. La desigualdad es muy amplia. Hay desigualdad de ingresos, geográfica, de origen, de acceso a la salud. Por lo tanto, mientras a nivel regional existan esas diferencias socioeconómicas, de salud, geográficas que sí existen, eso va a repercutir en los niveles de desigualdad que existen en el país y también en la oportunidad de los niños que se desarrollen al futuro. Por lo tanto, atender esas desigualdades de origen es muy importante para lograr igualdad de oportunidades en un periodo largo plazo. La investigación realizada por el doctor Contreras demuestra que a pesar que los chilenos nacemos iguales en cuanto a peso y talla, independiente de los recursos económicos que tengan nacido, en nuestro crecimiento y desarrollo individual y colectivo se originan en las desigualdades, en los ambientes familiares, los distintos tipos de vínculos sociales y la educación que derivan finalmente en desigualdad de oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!